La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha visitado este lunes la empresa cordobesa Silvon, referente en el sector de la moda desde hace 15 años. Desde la Junta de Andalucía estamos absolutamente convencidos de que la transformación de Andalucía tiene que venir de la mano del sector empresarial, de la mano de empresas como Silvon. Además, en el caso del sector de la moda, también es potente. En Andalucía estamos hablando de una facturación de más de 3.000 millones de euros, con más de 56.000 empleos y también en las exportaciones, que no se nos vayan a olvidar las exportaciones del sector de la moda que se han incrementado considerablemente en este último año, más de un 6%. En concreto, durante su visita, la titular de la cartera andaluza de economía ha destacado las ventas por valor de 826 millones de euros que ha registrado el sector de la moda andaluza durante el año 2023. Por todo ello, la consejera ha reiterado el compromiso firme de la Junta de Andalucía en cuanto al apoyo a la actividad empresarial de firmas como la cordobesa Silvon. Tenemos que ir de la mano del sector empresarial, que las empresas son unas grandes aliadas, son las que llevan la marca Andalucía por España y por todo el mundo, y hoy es un auténtico honor poder conocer de primera mano esta gran empresa, este gran empresario y, en definitiva, este equipo de trabajadores tan importante que hay aquí en Córdoba. Tenemos que estar a la vanguardia de todo, esforzándonos y tratando de hacerlo cada día un poquito mejor. Por ejemplo, la Agencia Andalucía Trade pondrá en marcha incentivos para empresas andaluzas dotados con 280 millones de euros, destinados tanto a la producción industrial como a la innovación, el desarrollo y la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!